¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal, los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Nelly Canseco, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo están ustedes? Ojalá me dejen por ahí sus comentarios, si han intentado practicar lo que les hemos dicho aquí en los programas con mucho cariño y sobre todo pues hoy que vamos a hablar de cómo ser mamá y no morir en el intento, pues la idea es hablar de la importancia que tiene el autorregularnos, autorreconocernos, primero que nada para poder estar en paz en el medio. Por supuesto, ¿cómo ser mamá y no morir en el intento? Una frase un tanto trillada, un poquito como juego de palabras, pero también una realidad Nelly, porque hoy en día, ¿quién no ha recibido de pronto algún mal llamado o bien llamado meme, donde se ve a la mamá tirándose los cabellos y viendo que los niños le brincan por todos lados y cuando la mamá trabaja y además hace de comer y además es ama de casa y además todo en una casa, pues todo brinca, ¿no? Y a mí me dio mucha risa uno donde se veía a la mamá queriendo trabajar en un escritorio, con los niños brincándole por todos lados y el papá desde otro escritorio con mucho más orden, como diciendo, pues el homeworking no está tan duro para mí, ¿no? O sea, porque finalmente se le viene una avalancha a la mamá y pues por supuesto que los retos han ido cambiando ante las circunstancias con todo este tema del coronavirus y el encierro en nuestras casas, esperando pues que todos ustedes se encuentren bien y por supuesto que encontremos todos, Nelly, muchas soluciones para cómo convivir adecuadamente, cómo sacar adelante todas las actividades en conjunto y por supuesto no morir en el intento. Exactamente. Bueno, si queremos tener familias resilientes en estos tiempos tan difíciles, tenemos que empezar por el autocuidado, ¿no? ¿Cómo nos estamos, cómo estamos saliendo avantes nosotras mismas como mujeres? Y ahorita sí me dirijo particularmente a las mamás. ¿Qué estamos haciendo para cuidarnos, para protegernos nosotras mismas, para mantener la paz, la calma? En todos los sentidos, desde el ámbito físico, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que nuestro cuerpo responda ante el estrés, para conservar una rutina de sueño? Bueno, ¿estamos durmiendo lo suficiente o estamos durmiendo de más o nos faltan horas de sueño, no? Ese es uno de los aspectos más importantes porque, por ejemplo, en razón de las horas de dormir, decía por ahí una mamá que me escribió, bueno, yo amanezco a las 4 o 5 de la mañana y ya estoy de pie y haciendo muchas cosas. Pues ahorita hay que buscar la manera de obtener la cooperatividad en casa. En este ejemplo que decía Gerardo, bueno, pues cómo le hacemos para que papá también participe, para que se haga responsable, se vale alzar la mano y pedir ayuda y además que el papá, pues ojalá tenga la decencia y la amabilidad de contribuir y ofrecer la ayuda antes de que sea pedida, ¿no? Sí, pero también a veces nos cuesta pedir y aquí hay dos tipos de mamás, ¿no? La mamá que trata de controlar todo, que quiere el ambiente perfecto, que los horarios tienen que ser muy estructurados, que las tareas tienen que estar perfectas, la comida tiene que estar perfecta. Muy rígido todo. Que no podemos comer más tarde, ni desayunar más temprano, ni podemos saltarnos una comida, ni podemos... Ese es un tipo de mamá. Y el otro tipo de mamá sería aquella que pues hay como se vayan dando las cosas y let it be, ¿no? Como dice la canción de los Beatles, déjalo ser. Exacto. Yo quisiera que encontráramos el punto medio, ¿no? No se vale ahorita enfrascarnos en cosas que a lo mejor no son tan trascendentes. Entonces, si la casa no está perfectamente recogida, no pasa nada, pero también si la casa es un caos total, pues imagínense el caos interno y mental. Por ahí dicen que el estado del orden en donde tú vives refleja mucho de tu estado interior emocional. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar también a ver un ambiente mucho más agradable a la vista, mucho más armonioso para que sirva, para que los niños puedan aprender más y puedan estar en sus clases virtuales, si es que las tienen, que nosotras mismas podamos cocinar en un ambiente más limpio y eso también ayuda a nuestra salud física, mental y emocional. Y ¿cómo podemos dar estructura a lo que sea importante en cuanto a nuestra salud, no? ¿Cómo le hacemos? Y a mí me gustaría también escucharlas, ¿no? ¿Qué han estado haciendo? ¿Cómo se están ayudando? ¿Qué han hecho sus hijos? ¿Qué está pasando en casa? ¿O qué estrategias han probado para que las cosas mejoren y funcionen, pues mucho más organizadamente en casa? Que nos cuenten. Correcto, que nos platiquen, que nos cuenten un poco de esto, porque, claro, la experiencia, papá puede pronto hablar mucho de la teoría, ¿no? Muchas cosas, pero la mamá vive el día a día y el cómo me organizo y el cómo saco todo adelante, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que de esa manera es como se están ahí dando ya las cosas, ¿no? Entonces, ojalá nos puedan compartir de su experiencia, sé de algunos, por ejemplo, Lu. Lu Victoriano nos ha comentado alguna vez que ha publicado en sus redes sociales, ¿no? Pues yo estoy haciendo estas actividades y cuidando esto otro y, claro, porque es donde surge la creatividad y el tema de decir o pongo orden aquí o va a ser el caos total, ¿no? Y por supuesto que nadie queremos caos y que hay que equilibrar, ¿no? O sea, mi esposa hasta me decía, por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo, pues a lo mejor no como de esa hora de tu recreo, pero sí como de, a ver, ahorita tienes entre esta clase y esta clase un tiempo o adelantas otra cosa o es el momento en el que sí puedes ir y echarte tu lunch o hacer alguna otra cosa porque es importante justamente esa parte de que se haga una nueva rutina, una nueva dinámica en la casa para que todo fluya, ¿no? Bueno, y la mamá, ¿qué descansos tiene? ¿Qué recesos ha tenido? Si se da chance, no sé, de darse un automasaje en las piernas o en los pies, ¿qué cosas ha probado? A veces poner aceites difusores pues también nos relaja y a mí me ayuda muchísimo. Por supuesto. Poner un difusor y también darme un masaje eventualmente me relaja muchísimo, ¿no? Entonces ahorita no hay posibilidades de ir y obtenerlo en algún lado, entonces veo la manera de dármelo yo. Por supuesto. Si no has tenido tiempo para darte un tratamiento del cabello, pues háztelo, ¿no? Ponte esa mascarilla que no habías podido ponerte. Y espero que ninguna mamá diga, ¿cómo me lo voy a hacer si estoy en medio del caos? ¿Cómo me invitan eso? Diez minutos, o sea, es mucho irles dando la estructura. Pero a ver, ¿de qué lado de las dos mamás que describimos te encuentras? Exacto. Porque si tú eres la mamá que todo hace, todo controla, todo resuelve y es perfeccionista, pues va a ser muy difícil que alguien venga a ayudarte y que salga a echarte la mano en cualquier otra cosa, porque tú eres la que sabe hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, a ver, ¿de qué lado estás? Porque también estar de este lado, pues es una mamá que no pide ayuda y tiene a todos acostumbrados a que ella resuelva. Si estás del otro lado, pues a lo mejor el caos en el que estás viviendo no te está ayudando a poderte dormir adecuadamente y a descansar. Y acuérdate que el sueño no es nada más para desconectarte, el sueño tiene muchas razones de ser, porque aquellas situaciones incluso emocionales que no terminamos de construir o no cerramos a lo largo del día, en la noche a través del sueño y lo que soñamos, nosotros les vamos dando cierre, le vamos dando sentido. Tiene mucha razón de ser a nivel neurológico y a nivel físico, las células se van reestructurando, las neuronas van funcionando, muchos órganos internos se equilibran, así que sí tiene una razón muy importante de ser el sueño reparador para esto que estamos viviendo y contar con unas buenas defensas. Perfecto, ¿qué te parece si vamos a nuestra primera pausa? Y ahorita regresando entramos de lleno con los comentarios de todos ustedes que nos están haciendo algunas sugerencias de temas y algunas preguntas justamente relacionadas con el tema de hoy de cómo ser mamá y no morir en el intento. Volvemos. ¿Desea saber más de Excelencia Personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal.org.mx Continuamos aquí en Excelencia Personal, recuerden que nuestras oficinas pueden llamar, pedir complementos alimenticios, algunas personas se han aprovechado para tener buenos libros, para hacerse de buenas lecturas, de buenos materiales, de los que tenemos justamente en Excelencia Personal, en el área editorial. Y para ellos está el teléfono 5556-827500. Ya lo conocen, oficinas de Excelencia Personal. Contáctenos por esa vía, por inbox en el Facebook, por comentario en el YouTube, en fin, como sea más sencillo para ustedes. Entonces, recuerden que esa es una buena opción. Agradecemos mucho a Lisa Marti, que dice, me encanta escucharlos. ¿Podrían hacer un programa, por favor, acerca de las fobias sociales? La fobia social con el doctor Deimos Aguilar. Bendiciones y abrazos. Claro que sí, tomamos en cuenta tu recomendación, Lisa, y también bendiciones y abrazos para ti y toda la audiencia. También está aquí Lu Victoriano, que nos dice que si podíamos subir el volumen, ya lo comentábamos. Por favor, dinos si ya se escucha bien, Lu, para saber si está esto como debe de ser. Y Lisa también nos pregunta, ¿cómo se puede balancear la educación de un niño donde la mamá es padre y madre? Qué buena pregunta, y es una cuestión que muchas personas están viviendo, Nelly. Fíjate que yo te admiro muchísimo y creo que es digno de reconocerse la labor que haces, y es el caso de muchas mamás. Es que es triple o cuádruple trabajo. Y es súper formativo, porque estas mamás, obviamente su reto es mayor, pero estas mamás están formando seres de bien porque les están enseñando a sus hijos a sacar el barco adelante solas, ¿no? Claro, o sea, son un gran ejemplo. Y recordemos algo, ¿eh? Hay ocasiones en las que a lo mejor por las distintas etapas en las que pueden estar los hijos, no va a ser tan valorado. Pero muchas veces ese niño cuando va creciendo, va siendo más grande y se va siendo más consciente de toda la labor, todo ese de verdad trabajo titánico que hizo esa madre, por supuesto que la valora. Y por supuesto que es un gran aliciente para decir, yo no puedo tirar la toalla y salir adelante. Y entonces tenemos que ser, en ese sentido, las madres tienen que ser un gran ejemplo para el hijo y saber que tarde que temprano se va a ser consciente de esto y lo va a valorar quizá mucho más, más adelante, de lo que a veces sucede cuando están más chicos y no valoran y empiezan el estiria y afloje de los permisos y todo esa parte, ¿no? Ahí el reto es diferente, o sea, como nos estamos enfocando hoy en las mamás, el reto que yo te tendría es, ¿cómo le enseñas a tu hijo que nos debemos de cuidar? ¿Qué tanto hablas de lo que tú sientes, de tus necesidades, de dame chante tantito, necesito un tiempo sola o me toca ahora, no sé, ponerme esta mascarilla en la cara? Lo que sea, porque también es una parte de la formación de los seres humanos y la vida emocional que se va construyendo en cada uno de nosotros, pues tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que ahorita nos han hablado en muchos lugares, Gerardo, también de las crisis internas que se han dado en ciertas familias donde no había roces y ahora los hay, o donde ya los había y se acentuaron. Sí, se recrudesen, claro. Pero esto tiene mucho que ver con asuntos no resueltos, entonces… Sí, no es algo nuevo. Por ahí han dicho de que este tiempo y le dediquemos, digo, yo soy perfeccionista y me exijo mucho, lo confieso aquí públicamente, la verdad es que eso a mí no me sirve porque me exige más de lo que yo ya misma me exijo. Entonces, les comparto muy a título personal, este tiempo lo he invertido en sanar ciertas cosas que me he dado cuenta que no había sanado de mi vida, pues a lo largo de la historia y sobre todo de mi infancia, que todos tenemos situaciones y cuestiones que sanar. Y entonces puedes dedicarte, a ver, cuando me meta a bañar o media hora al día le voy a dedicar a este libro de penitencia por amor que tenemos en oficinas de excelencia personal, por ejemplo. Y es un taller literal de sanación guiada, porque te va diciendo paso a paso qué tienes que decir, qué tienes que hacer desde la gestación y qué cosas podrían haberse presentado en tu propia historia personal y que puedes ir sanando poco a poco, ¿no? Entonces, esa es una idea que yo les dejo por ahí, porque en la medida en la que mis hijos me vean humanamente agobiada, humanamente estresada, triste o lo que sea, eso no está mal, les está enseñando lo que es ser humano. Y además lo que es la vida, ¿no? Lo que es sentir, lo que sucede en la vida cotidiana y sobre todo lo que sucede en algo tan inesperado, tan difícil, tan ajeno a la rutina y a lo que era normal, entre comillas, que estábamos viviendo antes de que esto sucediera. Bueno, pues se vale decir, me estoy sintiendo así. Entonces, yo te invito, Lisa, a que hables con tu hijo o con tu hija y le digas, mira, esto es lo que estamos enfrentando, yo me siento así, me preocupan tales cosas o tengo miedo o me da tristeza, porque eso también le va a enseñar a abrirse a los sentimientos, a no tragárselos. Y recuerden, nosotros que hablamos tanto los lunes de cómo prevenir enfermedades, la mejor manera también es tocando los sentimientos que tienen que ver con ellas. Estando pendientes de esos sentimientos, de esas emociones. Y hemos venido hablando de las crisis en salud y la otra epidemia que lo hemos mencionado desde muchos puntos de vista, que es la situación emocional y mental de cada uno de nosotros. Entonces, yo te haría la pregunta, ¿cómo te encuentras emocionalmente en este momento? ¿Te sientes abrumada o abrumado? Porque también esto es para todos. ¿Sientes que las cosas están saliendo de tus manos? ¿Es demasiada la incertidumbre con la que estás viviendo? ¿Te sientes agobiado? ¿Te sientes preocupado? ¿Te sientes intranquilo? Bueno, pues justamente hoy el programa lo quiero dedicar a aquellas personas que nos han estado escribiendo, mandando mensajes, dando retroalimentación y que nos dicen, pues sí, siento mucha tensión en los músculos o me siento muy tenso o me siento muy apretado o ya tengo una contractura o no puedo. Por ahí decían, no voy a decir el nombre, pero por ahí decían, tengo muchos pensamientos catastróficos recurrentes y no sé cómo controlarlos o qué hacer con ellos. Creo que qué bello que alguien se atreva a expresarlo, porque yo creo que por todos ha pasado de pronto sentir eso, pero a veces nosotros nos quedamos más callados, entonces también requiere de valentía el decirlo. ¿Cómo está tu pecho? ¿Te sientes que sí fluye el aire o no? A ver, hay que revisar, ¿no? Claro, que respira rápido, lento, en fin, ¿no? Por ahí nos han dicho que hay que enfocarnos también en la salud respiratoria y cómo hacer ejercicios respiratorios y de esto pueden encontrar muchísima información en internet, pero el mejor ejercicio respiratorio es aprender a respirar honda y profundamente, estar en el presente, imaginando que somos un bebé. Sí, cómo respiran los bebés, ¿no? Tienen una pancita. Hasta se les ve que sube y baja, ¿no? Se les infla como un globito y se desinfla. Nosotros a veces hemos ido cambiando esta forma de respirar y cuando respiremos tenemos que inflar el vientre, ¿no? Entonces, los invito a que se ubiquen un poco en su cuerpo y que nos demos cuenta cómo podemos ir alterando el sistema inmune y nuestro funcionar en general cuando estamos desconectados. Cuando decimos, es que la panza, pero nada más es la panza lo que me duele o lo que me está doliendo muchísimo la cabeza o recurrentemente o traigo tales contracturas. Bueno, a ver, a ver, de fondo, ¿qué es lo que estás sintiendo en tu cuerpo? Conéctate con eso, conéctate y enfócate con tu organismo y más adelante vamos a hacer un ejercicio para sanarlo. Excelente, muy buena opción. Agradecemos también a Angélica Ramírez Ayala. Dice, saludos hermanos Canseco desde Texcoco. Un fuerte abrazo para ti, gracias por contactarnos. También dice, mi esposo sabe de carpintería. Hizo un mueble entre mi hijo y yo, lo barnizamos. ¡Qué padre! Dice esto para que el chico organice su habitación. Oye, pues qué extraordinaria manera de aprovechar este tiempo, ¿no? Claro. Porque además le enseñaron algo que muchas veces puedes ver, digo, hasta tutoriales en YouTube, cosa que hace años no existía. Y puedes decir, oye, pues me voy a atrever, ¿no? O sea, a lo mejor el mío de los desconocidos, sepa Dios cómo se barniza, cómo se arma, si es con clavos, si es con resistol, qué tipo de resistol, enfrín, todo lo que se requiera. Pero ponerte esos retos y enseñarles a tus hijos a participar dentro de ellos, pues es una gran actividad. Y hacerse útiles, por supuesto. Fenomenal, de verdad, su comentario. Y por supuesto que valoramos mucho a todos y cada uno de ustedes todo lo que nos dicen. Andy Chávez dice, buenas tardes, Nelly Gerardo. Muy interesante programa y bonita tarde. Igualmente. Lo mismo para ti, Andy. También Sandy dice, buenas tardes, aquí presente. Qué gusto tenerte por acá. Jorge Torres dice, saludos, ya saben, aquí siempre, siempre presente. Gracias. Muy amable por pertenecer y estar en el programa Excelencia Personal. Y Sol y Luna Alarcón dice, saludos desde Guerrero. Mira, un saludo hasta Guerrero. Hasta allá. Esperando que todos se encuentren bien en sus casas. Y Nelly, pues mucho más que comentar. ¿Qué te pareció? Vamos a otra pausa y continuamos con el tema. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Amigos, continuamos, continuamos aquí en Excelencia Personal. El tema de hoy, cómo ser mamá y no morir en el intento. De verdad, gracias a quienes nos contactan, nos comparten cómo han estado invirtiendo sus actividades, qué han estado haciendo en casa y cómo, pues de alguna forma, sacan al barco a flote, ¿no? Todo adelante, Nelly, porque ya nos decías, es muy importante atender bien todas estas actividades de casa, ser mamá y pues trabajar. Y más aún las que son mamá y papá, pues grandes retos, ¿no? Grandes retos para los hijos, pero también grandes ejemplos. Nelly, ¿qué más nos tienes de recomendaciones de cómo ser mamá y no morir en el intento? Bueno, para ser mamás, que estemos mucho más saludables emocional, mental y físicamente, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, les pido que se sienten cómodas. Les voy a poner una musiquita de fondo y solamente la vamos a poner aquí bajito para que nos ayude a estar relajados. Y les pido que respiren profundamente, que ahorita solo pongas atención en tu cuerpo y en tu respiración. Oye, los papás también pueden hacerlo. Claro, es para todos, es para todos. Respira profundamente y reconoce que la ansiedad aparece cuando pensamos en el futuro. Cuando piensas en el futuro. No es algo que se sienta solo en la cabeza, sino que invade todo el cuerpo. Y cuando estamos desconectadas entre cuerpo y la cabeza, en los sentimientos, las emociones, es cuando nos hacemos susceptibles. Así que vamos a hacer un ejercicio de tapping, de terapia del campo mental o de EFT, como lo llaman en diferentes lugares. Solo te pido que no razones, o sea, no le busques la explicación o el entendimiento a lo que vamos a hacer. Simple y sencillamente, déjate llevar. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de tocar diferentes partes de tu cara, especialmente, y de tu cuerpo. Los puntos van a ser los siguientes. El dorso de tu mano, como si te pegaras con karate. Sí, como el movimiento de karate, que es pegarse en medio, debajo del dedo meñique. Exactamente. Pero en medio de la mano. Exactamente. Nos vamos a tocar el inicio de la ceja. Nos vamos a tocar afuera del ojo, la parte de afuera. El inicio de la ceja por afuera, por adentro. Sí, el inicio de la ceja. O sea, cerca de la nariz. El inicio de la ceja, justo donde están los vellitos, donde deben estar. Con dos dedos. Con dos dedos, unos golpecitos, no es muy duro. Luego, afuera del ojo. Afuera del ojo, como entre el cachete y abajito. O sea, entre el ojo y el cachete. Por la cien. Abajo del ojo. Abajo del ojo, junto a la nariz. Abajito del ojo. Luego, el siguiente lugar es abajo de la nariz. Abajo de la nariz, es decir, en la barbilla. No, abajo de la nariz. Perdona, arriba de la barbilla, así en... Sí, 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 abajo de la nariz. Por donde estaría el bigote. Luego, en la barbilla. Ok. Luego, en el punto de la clavícula. El punto sensible de la clavícula, ¿le llaman? Ajá. Que es donde se siente como un hoyito. Exactamente, abajito del hueso. En las mujeres, a la altura del brasier, pero es abajo de la axila. Siguiente punto. Y por último, en la cabeza, como si fueras un changuito. En la cabeza arriba, al centro de la cabeza. Y este ejercicio lo puedes hacer con tus hijos, pero ahorita la invitación es que lo hagamos nosotros solitos, los adultos, para que lo vayamos dominando, nos vayamos soltando, vayamos aprendiendo a tocar esta ansiedad, a tocar este estrés que vamos sintiendo. Y, pues, de esta manera estemos conectados, interconectados unos con otros, pero conectados primero que nada con nosotros mismos. Así que. Y este ejercicio lo puedes hacer unas 5 o 10 veces en cada uno de estos puntos. No, ahí va, todavía ni lo empezamos. Ah, bien. Ahí va el ejercicio. Nada más quería expresar primero cuáles eran los puntos y entender, quisiera que te conectaras con tu cuerpo, que sientas y te des permiso de sentir lo que estás sintiendo. Primero, acepta esta tensión, este estrés, esta ansiedad y te pido que le pongas un número a quien le sea posible, nos puede poner ahí en redes sociales. ¿Un número del 1 al 10? Mi número de ansiedad ahorita es 8 o 9 o 10 o 7 o 6, el que tú quieras, me lo ponen por ahí. Y con ese número vamos a empezar a hacer este ejercicio. Y lo primero son unos golpecitos en el punto de karate, como decía Gerardo, que puede ser. O sea, en la mano. Puede ser con la otra mano o puede ser con dedos, como tú quieras, como te quede más cómodo. Y vas a repetir las palabras que yo voy a decir sin analizarlas. Simplemente, si te hacen sentido, siente. Se trata mucho de sentir. Aunque siento esta ansiedad en mi cuerpo, honro mis sensaciones y me doy permiso de relajarme. A ver, repite Gerardo. Aunque siento esta ansiedad en mi cuerpo, honro mis sensaciones y me doy permiso de relajarme. Y me doy permiso de relajarme. Aunque siento esta ansiedad en mi cuerpo, estoy abierta a hacer lo necesario para bajarla. Y seguimos dando estos golpes. Seguimos con los golpecitos. Aunque siento la tensión en todo mi cuerpo, acepto mi sentir y busco cómo relajarme con estos ejercicios. Aunque siento esta ansiedad que me abruma en el cuerpo, honro mis sensaciones. Bien. Y ahora sí, vamos a empezar con los ejercicios. Y entonces, vamos a tocar la ceja, toda esta ansiedad. La ceja arriba de la nariz. Ajá. Afuera del ojo. Sé cómo se siente en mi cuerpo. Abajo del ojo. Noto que esta ansiedad está presente. Y te pido que en este momento reconozcas, porque esto sí es muy personal, en qué parte de tu cuerpo lo sientes. Simplemente obsérvalo. Puede ser en la cabeza, puede ser en el vientre, puede ser en el cuello. Simplemente obsérvala. Luego abajo de la nariz, esta ansiedad que me cuesta relajar. En la barbilla, con todo lo que está sucediendo. En la clavícula, es mucho para mí. Me abruma tanta cosa que sucede. Abajo de la axila, lo siento en todo mi cuerpo. Y en la parte de la cabeza, me dejo sentir. Oye, ese de la cabeza no me lo sabía, ¿eh? Respira profundamente. Inhala. Y checa, ¿en qué numerito va ahorita esta ansiedad? Checa, simplemente. ¿Aumentó o disminuyó? Vamos a hacer otra rutina de estas. Otra vez en la ceja. Todo lo que siento. Y en este momento, enfócate en la causa. Puede ser una sola o pueden ser muchas cosas que te abruman. Que traes en la cabeza. Que no sabes cómo manejar. Afuera del ojo. Voy a soltar. Simplemente estando presente de mi cuerpo. Abajo del ojo. Reconociendo de qué se trata. Lo que me abruma, lo que me agobia. Abajo de la nariz. Me dejo sentir. En la barbilla. Y dejo ir. Lo que no necesito en este momento. Piensa en toda esta ansiedad. Y ahora tócate la clavícula. Me doy cuenta de cómo baja la ansiedad estando yo consciente. Abajo del brazo. Por la axila. Dejo los pensamientos que me llegan. Y por último la cabeza. ¿Cómo se siente dejar ir esta ansiedad? Respira profundamente. Ceja. Es seguro soltar. Afuera del ojo. Estar solamente aquí y ahora. Abajo del ojo. Estoy a salvo. Abajo de la nariz. No necesito tener hoy todo resuelto. Clavícula. Aunque algo cambie. Barbilla, perdón. Aunque algo cambie. Clavícula. Puedo sentirme relajada. Abajo del brazo. No necesito resolver todo hoy. Y por último. Cabeza. Elijo la paz. Elijo el amor. Respira profundamente. Respira profundamente. Y checa. En qué nivel se encuentra ahorita tu ansiedad. La maravilla de este ejercicio es que lo puedes repetir. Una vez más. Vamos a hacer la última. Un último ciclo todo. Último ciclo. Ceja. Estoy abierta. Estoy abierta a sentir. Afuera del ojo. No me estoy obligando a nada. Abajo del ojo. Solo estoy dejando que suceda. Abajo de la nariz. La paz es mi estado natural. Barbilla. Estoy a salvo y puedo sentirme segura. Clavícula. Estoy presente conmigo. Me doy permiso de sentir. Debajo del brazo. No necesito hoy resolver. Cabeza. Me quedo en un estado de relajación. Inhala. Y exhala. Y este ejercicio. En lo que se lo van aprendiendo. Recuerden que queda aquí. En las redes sociales. Que lo pueden ver y poner cuantas veces sea necesario. Claro. Y lo pueden anotar. A lo largo del día. Las palabras no son tan importantes. Yo aquí les pongo una guía. Pero bueno. Es un ejemplo. Es para acompañarlos. Si tienen hijos muy pequeños. Lo pueden hacer como juego. Por ahí luego les comparto una imagen. De los niños. Porque hay hasta changuitos. Y así que lo pueden hacer. Como se van tocando la cara. Antes de dormir. Para descansar bien. O sea figuras de changuitos. Para ilustrar. Son animales ilustrativos. Exactamente. Ya. Pero si son muy pequeños. Por ejemplo. Ven a un bebé. Que no. O un niño de dos años. Que no sabe todo esto. Y a lo mejor no lo comprende. Le das la mano. Y lo haces tú. O sea. Tocando al bebé. Lo haces tú. Y de esa forma también. Le llega a él. Es impresionante. Porque pareciera algo mágico. Pero es interesante. Es una terapia. Con el padre Luis Jorge González. Que nos ha enseñado mucho de esta terapia. Hemos ido a sus cursos. Así es. Y es extraordinario. La verdad. ¿Qué te parece si vamos a una pausa. Y continuamos con el tema. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es. www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos aquí en Excelencia Personal. ¿Cómo se sintieron? ¿Bajó su ansiedad o no? Coméntenos. Quienes nos siguen vía redes sociales. Les invito a que le den like. Le den me gusta. Tanto en el YouTube como en el Facebook. Y nos comenten ahí. Oye. Sí. Sí me sirvió. Bajó de tal número a tal número. De la primera vez. O de la primera a la última. O aumentó. Lo que quieras compartirnos. Con completa honestidad y sinceridad. Les pedimos que nos comenten. Y nos compartan. Qué experimentaron. Y qué sintieron. Agradecemos mucho a Efraín Ríos. Que dice saludos. Nos manda saludos. Igualmente para ti. Yesenia Velázquez Domínguez. Dice disculpa. Qué libro mencionó Nelly de Sanación. Ya te lo escribimos por aquí. Es. Penitencia por amor. Penitencia por amor. Está disponible en oficinas de Excelencia Personal. Puedes contactarnos por ahí. Y se te puede enviar a tu domicilio. Jude Tapia dice. No hay mamá perfecta. Pero sí madres que buscamos información. Para hacer ese rol. Lo mejor posible. Saludos. Qué bonito testimonio. Me encantó tu comentario porque justamente el querer ser mamás perfectas nos puede generar muchísima ansiedad. Y en estos tiempos tan inciertos en los que no sabemos ni qué es lo que va a suceder. Lo que podemos hacer únicamente es enfocarnos en el aquí y el ahora. Y hacer lo que esté en nuestras manos con nuestras herramientas. Pero sí las invito a que como mamás sanemos lo que tengamos que sanar. Porque eso nos va a permitir hacerlo desde el corazón y no desde los traumas, resentimientos y cosas por ahí que tenemos que a veces nos llevan a actuar con patrones que pues dañan a los demás. Por supuesto. Agradecemos también a Alme Payne que dice. Buenas tardes. Gracias por los temas donde siempre aprendemos. Los escucho desde que estaba el licenciado Gerardo Canseco. Saludos desde Oaxaca. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo hasta la bella Oaxaca. Muchísimas gracias. Lu Victoriano dice, claro que sí Ger, en relación a que comenten qué es lo que han hecho. Dice, les comparto lo que como familia nos ha ayudado mucho para pasar esta cuarentena. Sobre todo trabajando en nuestra paciencia y con creatividad para hacer del día a día una buena experiencia. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Echamos mano de todos los tipos, de todos los tips que escuchamos obviamente en este programa. Dice, desde el tema de salud, mejorar hábitos de alimentación, tomando los complementos. Como a través de ustedes tenemos la oportunidad de conocer, experimentar la relajación en el aspecto espiritual. También acercarnos a la oración en familia y conocernos más a través de la plática entre familiares. Haciendo también mejoras en la casa, en la familia. Dice, esta pausa en la vida nos ha traído principalmente unión familiar y social. Gracias hermanos Canseco, Dios los bendice, saludos desde Texcoco. Muchas gracias Lu. Gracias por compartir, a lo mejor el aprendizaje es eso. Y me identifico contigo porque en algo he trabajado en este tiempo es en la paciencia. Yo creo que Dios nos enseña por muchos caminos y nosotros tenemos que estar abiertos a recibir ese aprendizaje. Porque lo podemos ver como algo positivo, como algo negativo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de lo que les compartí de la fractura que me hice en el dedo del pie. Pues me puso un estate quieto, ni modo, o sea. Si ya de por sí estabas este. Soy muy acelerada y hago mil cosas a la vez y no podía. Simplemente y ahorita apenas empiezo. Sí, te obligó a frenar un poco en el camino, todavía más, ¿no? A frenar esa prisa y bueno, a todos un poco por estar confinados. Pero ya si tienes alguna dificultad física, pues peor aún, ¿no? Entonces cada quien vaya revisando qué le puede traer de enseñanza a nivel personal y emocional. Y ya si salimos con eso, bueno, qué maravilla, ¿no? Estoy aprendiendo a ser más paciente o estoy aprendiendo a ser más comprensivo. Estoy aprendiendo a ser más compasivo. Pero conmigo misma, ¿eh? Aquí todo tiene que empezar. Si queremos manejar esta situación y queremos trabajar en esa maternidad, pues lo primero es que estamos enseñando a cuidarse a los demás la medida que yo me sé cuidar a mí misma. Si yo no me peino, si yo no me cuido, si he dejado que en este tiempo gané seis kilos, si dejé de hacer ningún ejercicio porque el pretexto es que no puedo salir. Bueno, a ver, ponte creativa. ¿Y qué sí puedes hacer en casa? O sea, si tú te pones a comer todo el día. Sí, que no sea el pretexto para decir no puedo hacer nada, ¿no? Si te pones a comer todo el día porque estás ansiosa, bueno, también estás enseñando que esa es una manera de sacar las emociones. O sea, tus hijos ven que también se vale que mamá está ahorita, necesito cinco minutos de calma y de paz, espérame. Lo hemos dicho aquí, aunque sea en el baño, te metes cinco minutos. ¿Y qué vas a hacer con esos cinco minutos? ¿Y en qué estás invirtiendo tu tiempo? Fíjate, agradecemos también a Patricia Ahumada que dice, gracias Nelly y Gerardo por su ayuda. Angélica León nos dice, yo estoy en el nivel siete. Lu Victoriano dice, yo estoy en el nivel ocho. ¿Y qué tanto les bajó? Porque eso sería lo interesante. Ahorita veremos si más abajo comentaron algo de ello. Estela Salamanca Sánchez dice, hola, buenas tardes. Gracias, gracias, gracias. Hermoso programa, los amamos mucho. Pues igualmente, gracias a ustedes por hacerse presentes. Dice, bendiciones de Dios para todos. Igualmente. Gracias, igualmente. Ramírez Evangelina dice, buenas tardes, saludos y bendecido día. Por favor, necesito su número de teléfono para poder hacer un pedido de un medicamento, bueno, de un complemento. Comunícate excelencia personal, el teléfono es 55 56 82 75 00 y también puedes contactarnos vía WhatsApp. Ahorita lo estaremos publicando aquí mismo en las redes sociales para que nos puedan contactar de esa forma o seguir el enlace que se va a publicar. Y esa es otra, otra forma también de demostrar que nos queremos y no morir en el intento de ser mamás. Cuidar nuestro cuerpo tomando vitaminas, poniendo aceites esenciales, dándonos un masaje, ayudándonos a mantener nuestro cuerpo en buen estado, tomando a lo mejor una malteada de proteína que nos dé, pues, más energía, que nos fortalezca el sistema inmune, pero además nos ayude a bajar de peso. O sea, son medidas que, pues, también es una forma de estar más en equilibrio con nosotras mismas. Y además, Nelly, a sabiendas de que si yo me cuido y me protejo y tomo antioxidantes y tomo todo lo que puedo hacer para que mi organismo tenga las mejores defensas, pues, por supuesto que vamos a estar menos amenazados ante cualquier eventualidad o cualquier enfermedad. Y eso da mucha confianza y mucha seguridad, ¿no? Que también es bastante importante. Yo les dejo ahí la pregunta, ¿en qué has invertido tu tiempo y tu dinero? A lo mejor lo has invertido en comprarte, no sé, una bolsa carísima o algo así. ¿Qué tanto has invertido en tu salud? ¿Cuánto haces por cuidarte? ¿Qué frutas comes? Porque hay gente que de veras, de repente, la respuesta de la gente, no, es que los arándanos están muy caros, pero el refresco de cola es carísimo y ese sí lo compran, ¿no? O como donde decías en aquel programa, ¿no? Hay que comer con muchos colores distintos, perfecto, ahí están los doritos, los chetos. No, no, no. O sea, obviamente son de cosas sanas, ¿no? Exactamente. Obviamente hay que tener eso en cuenta. Yesebo dice, ¿nos compartes el texto que leíste, por favor? El de la relajación. Pues ese lo inventé, ¿eh? O sea. Claro. ¿Lo inventaste ahorita o lo...? Pues algunas cosas. Parecía que estabas medio leyendo algo. Algunas cosas las traía, palabras claves para decir palabras, pero lo inventé, no es algo así. Claro, y si no es cosa de pronto regresarle a un dato. Pero el video está ahí, exactamente. Al video de Excelencia Persona en las redes sociales y más sencillo, ¿no? Evangelina Ramírez dice, gracias, muy amable, muy relajante, dice Vicky Villarreal Granados, muy relajante, gracias mil. Por supuesto que son varias de las opciones, ¿no? También sirve para fobias, por ahí porque preguntaban fobia social o fobia para, pues sí, a mucha gente que ya tenía el problema, cuando sea momento de salir, pues a lo mejor se siente con más vulnerabilidad a salir a la calle. Entonces puede hacer estos ejercicios de tapping o de los toqueteos que ya vimos y sirve muchísimo para bajar la ansiedad. Fíjate, estos dos muy interesantes. María del Carmen Galván García dice, salud, desde la Ciudad de México me gusta verlos en vivo. Claro, es que otras veces ponemos por ahí unas imágenes y no tenemos la posibilidad de poner la cámara. Pero bueno, por supuesto que a nosotros también nos encanta cuando nos siguen por redes sociales, pues sentirlos más dentro de esta cabina. Y por supuesto que es preferible hacerlo así. Efraín Ríos dice, a mi hermana la relajó y le dio sueño el ejercicio. Qué rico, pues que se duerma un rato. Claro, ojalá aproveche y pueda. Se puede hacer antes de dormir para un sueño más reparador, por supuesto. Y es una buena opción. Lu Victoriano dice, gracias Nelly, mi mamá lo realiza. La he observado, pero es la segunda vez que lo experimento y en este momento me siento mucho mejor. Inconscientemente mejoré hasta mi postura en la que estaba sentada y traía un dolorcito en la nuca y me siento mucho mejor. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Bellísimo, qué bárbaro. Alejandro Robles dice, hola queridos amigos, excelente tema con la doctora Nelly, porque el papel que desempeñan las mamás no es fácil, Dios los bendiga, por supuesto. Dios las bendiga a cada una de nosotras, las mamás en especial. Así es. Y recordemos, pues que todos venimos de una mamá y un papá. Entonces, mi honor y mi respeto a papá y a mamá en todas las familias. Y pues parte de reconocer la labor que se hace, pues nosotras mismas como mamás, ¿cómo honras tú tu papel de mamá? ¿Te sientes contenta del legado que puedes dejarte? ¿Te sientes realizada con lo que estás haciendo? ¿Estás muchas veces peleada con ser mamá, no? A veces por ahí puede venir la ansiedad o el agobio. Por supuesto. Educhis Cerone dice, buenas tardes queridos amigos, buenas tardes para ti. Noemí Pereira dice, me encanta su programa porque en cada uno de ellos nos dejan un aprendizaje. Gracias, gracias. Gracias por todo lo que nos dan. Pues gracias a ustedes por estar aquí presentes. Merari Espinosa dice, buenas tardes, saludos hermanos Canseco, igualmente saludos para ti. Sandy Flo Zúñiga dice, ¿qué aceites esenciales recomiendan? Lo más sencillo Sandy, marca excelencia personal, ahí te vamos a sugerir los mejores. Yo uso uno que es de lavanda, que es justamente para estos momentos de mucho estrés, pero cuando hablamos también de purificar el ambiente, tenemos uno que es una mezcla que trae clavo, canela, eucalipto, limón y menta. Entonces es una mezcla ya previamente hecha para purificar el ambiente de toxinas, de virus y de bacterias. Entonces lo puedes poner en un difusor, de preferencia si es ultrasonico y esta mezcla ya la tenemos en excelencia personal. Y hay otro, fíjense, para muchos que nos han compartido y nos han estado escribiendo mucho de tengo insomnio, tengo insomnio, no puedo dormir. Hay uno que es justamente para poder conciliar el sueño, de veras pareciera que te dieron un masazo y te puedes dormir Nelly, porque lo pones, te relaja, huele delicioso y al ratito, boom, ya. Y uno de sus componentes es lavanda. Claro, y es extraordinario, entonces también pueden aprovechar eso. Virulú Romero dice, ¿qué proteína vegetal recomiendan para una persona de 75 años? Tiene de hemoglobina, nivel de hemoglobina bajo. Gracias. Bueno, pues hay que cuidar mucho su ingesta de proteínas y de hierro, ¿no? Claro. Semillas, frijoles, lentejas, carne, de preferencia que sea magra. Y la malteada que tenemos de proteína también le puede servir bastante. Claro. Angélica León, bajo mi nivel de ansiedad, me dio sueño. ¿Cómo se consigue el libro que mencionaron, el de Penitencia por Amor? ¿Cómo se llama? Penitencia de excelencia personal. Lo que me gusta de este libro se hizo en Colombia. Es un apostolado que tienen allá. Y es que es como un taller guiado, ¿no? Paso a paso de aspectos que sanar en tu vida, que uno puede creer que están perfectamente bien acomodaditos. Y cuando vas leyendo lo que ahí te va diciendo, porque es hacer examen de conciencia, es ver tus propios errores, pero también ver, no con afán de juicio, sino con afán de sanar aquellas cosas que puedes tener atonadas de tus propios padres, tu propia gestación y que te impiden funcionar bien en este momento. Bueno, y yo como psicóloga, hablando de sanación, claro que hay muchas técnicas, pero este me gusta porque tiene obviamente la parte espiritual incluida. Claro, es extraordinario. Lisa Marti dice, gracias por la respuesta a mi pregunta. Y feliz Día de las Madres y también a las que la hacemos de papá y mamá, por supuesto. Sí, me honora a todos ustedes. Doblemente felicidades para todas ustedes porque implica mucho más esfuerzo. Virulú Romero dice, gracias y fuerte abrazo. Igualmente. De verdad, muchas gracias a todos los que nos contactan, se comunican con nosotros. ¿Qué te parece si vamos a la última pausa y continuamos en breve? ¿Qué te parece si vamos a la última pausa y continuamos en breve? Estamos aquí en Excelencia Personal, pues prácticamente la recta final, Nelly. ¿Cómo ser mamá y no morir en el intento? Antes de seguir comentando algunos de los comentarios que todos amablemente nos han estado haciendo, muchos de ustedes vía redes sociales. Nelly, ¿qué otro concepto nos quieres compartir? Bueno, quiero que se queden con esto y ya, si se lo llevan bien clarificado, ya es bastante para el programa de hoy. La ansiedad aparece cuando estamos constantemente pensando en el futuro y la incertidumbre, por supuesto que a todos nos está pegando de diferentes maneras. Yo lo que les puedo invitar es a que vivan el hoy, el aquí y el ahora, el presente y que estén en contacto con su cuerpo. Cuando ha estado aquí María Esther Barneche o Sonia o Perla, que vienen del Centro de Oración del Sagrado Corazón, nos hacen mucho hincapié en enfocarnos. Esa técnica que se llama enfoque, que es sentir. Entonces ese es el primer paso. Es extraordinario. Es sentir en qué parte de tu cuerpo es, es la cabeza, es el estómago, es el cuerpo en general o es un pie. En qué parte puede ser con calor, con frío. O con un dolor. Con un dolor, con una tensión. Y ya cuando empiezas a enfocarlo y no estás luchando, porque a veces es, no es que no quiero estar ansioso, no es que no quiero sentir. Ahí empieza ese conflicto interno. Claro, ¿por qué estás ansioso? ¿Por qué no quiero estar ansioso? ¿Estoy ansioso o no quieres estar ansioso? Te vas a provocar más ansiedad. Entonces, cuando contactas tus sensaciones, te puede dar mucha más libertad y más opciones para sentir. Y el ejercicio que hicimos hoy de tapping, pues por ahí va a quedar guardado. Entonces, aquellos que lograron bajarla. Por ahí en el YouTube de Excelencia Personal y en el Facebook de Excelencia Personal. Aquellos que sí les bajó considerablemente, por ejemplo, que empezaron con 8 y terminaron con 2, maravilloso. Pero si bajó muy poco, lo puedes repetir cuantas veces sea necesario. Les digo, las palabras no son tan importantes. Yo traía algunas anotaciones, pero lo inventé. De lo que yo estoy viendo que nos está sucediendo a muchos en este momento tan difícil de incertidumbre. Y pensé en traerlo como un regalo para todos, para que nos vayamos ayudando a estar más relajados y tranquilos. Además de que se publicó otro ejercicio tuyo que habías hecho hace algún tiempo y que está en el Facebook de Excelencia Personal. Lo publicamos la semana pasada. Y muchas personas lo han estado republicando y aprovechando. Entonces, sí, también puedes entrar y ponerlo como uno de tus videos favoritos o guardarlo o qué sé yo. Tenerlo a la mano y entonces diariamente, dos o tres veces al día, 10, 5, 15 minutos, lo que le puedas dedicar. Hay quien dice, bueno, puedo dos minutos. Pues date esos dos minutos, pero bien aprovechados. Y el punto que quisiera hoy que se acordaran muchísimo, esta parte de pegarnos en el dorso de la mano, como el punto de karate. Sirve para quitar los bloqueos, la inversión psicológica que llamamos los psicólogos. Cuando quiero estar tranquila y hago lo contrario. Cuando quiero comunicarme con mi marido y hago lo contrario. Cuando quiero hablar en paz con mis hijos y hago lo contrario. Pues simple y sencillamente golpearlo aquí. ¿Y por qué hicimos un poquito de entrar en enfoque con cada uno de nosotros? Porque así nos damos cuenta de desde qué punto estamos o qué niveles de ansiedad estamos manejando. La aceptamos. Acepto lo que siento, aunque me siento abrumada o aunque me siento enojada o aunque me siento triste o aunque me siento desesperada. Pegamos en esta parte de la mano y luego ya podemos hacer todo lo demás. Todo lo demás. Fíjate, también agradecemos mucho a Sonia Soto que dice, muchas felices por el programa. Un beso para los dos. Felicidades, mi querida Sonia. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y de verdad que esperamos tenerte nuevamente pronto por aquí en el programa. Francisco Errejón dice, debido a la incertidumbre he sufrido episodios de ansiedad. Me falta el aire por momentos. Hasta he llegado a creer que es un síntoma del virus. Me ayudan con ejercicios, por favor. Este ejercicio, repítelo y repítelo cuantas veces necesites. Acuérdate de este primer golpecito en el dorso de la mano. Porque decíamos al principio que los pensamientos, cuando no estoy enfocado en lo que siente mi cuerpo y entonces me divido y una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que siento, estoy desconectado y la desconexión puede resultar ser mucho más nociva. Entonces, primero que nada, enfócate, respira profundamente, toma agua. Los tés también ayudan muchísimo, los aceites esenciales. Claro. Para protegerte de que no te contagies, pues ya hemos dado algunas herramientas como tomar antioxidantes, tomar omega, tomar probióticos, tomar proteasa, que es una enzima súper importante y que se ha reconocido. Por ahí mi mamá hoy me mandaba un artículo de un caroteno de ligocima. Ese ya lo habíamos dicho. Porque salen y salen artículos, salió de uno de los carotenos que se ha encontrado. A mí me da mucho gusto que cada vez más gente hable de todo eso, Nelly. Exacto. Que en algún momento, cuando lo hablábamos en este programa hace años, nos consideraban los raros. Ahora ya somos uno más de tantos que hablan de eso, ¿no? Sí, o sea, yo sé que no es descubrir el hilo negro, pero son cosas que nos fortalecen. Por ejemplo, la vitamina C no puede faltar. Si estás muy agobiado y con mucha ansiedad, pues toma complejo B. Todo eso ayuda. Pero en la parte emocional, recordemos que el sistema inmune es 80% emociones, pensamientos y 20% nutrición. No menos importante. Las dos son importantísimas. Entonces, comer lo más sano posible, tratar de comer alimentos que no te inflamen más, o sea, evitar azúcares, harinas, cosas que sean empaquetadas. Y comer más natural. Fíjate qué interesante. Después se volvió a comunicar con nosotros Francisco Guerrejón. Y dice, se me fue un poco el internet, pero bueno, pudo volver a conectarse. Y dice, inclusive bajó de 9 a 5 su nivel de ansiedad. Muchísimo, qué bueno. Fue extraordinario, felicidades. Hazlo más seguido y entonces va a bajar a 1, a 2 o a 0, ¿no? Exactamente, lo puedes repetir. Lulú Acosta Nieto dice, bajó mi ansiedad del 9 al 7 y pude llorar. Porque no me había dado permiso de llorar, ya que he tratado de ser fuerte ante mis hijos. ¿Cuántos no están viviendo eso? Eso decíamos al principio, ¿no? Cuando a veces somos como el sostén emocional o creemos que es necesario tener todo el control, no nos damos chance. Te felicito por haberte dado ese permiso de llorar. No pasa nada. Llorar es un sentimiento. También es una forma de hacer catarsis. Claro. Y pues habla, escribe en una hoja cómo te sientes, escribe qué cosas pasaron por ti, por tu cabeza, por tu cuerpo. Claro. Sigue haciendo estos ejercicios y verás que te va a ir mucho mejor. Y después nos volvió a escribir Lulú Acosta y dice, me está costando mucho trabajo ser mamá. Gracias por el programa. Pues gracias a ti por estar presente aquí. Gracias por compartir. Compartámoslo con otras personas, republiquémoslo en nuestras redes sociales. Si no sabes cómo mandarlo por WhatsApp, si lo quieres mandar a la comadre, contáctanos a Excelencia Personal y te ayudamos en los pasos para que sepas cómo hacerlo, porque muchas veces hasta la tecnología nos llega a limitar. Guadalupe García también dice, buenas tardes, saludos y felicidades por su excelente programa. De verdad, muchas gracias por todos, todos quienes se contactaron hoy con nosotros aquí en Excelencia Personal. Nelly, gracias a ti por todo lo que nos compartiste, sobre todo los ejercicios para relajarnos adecuadamente y bajar en serio ese nivel de ansiedad. Ya vimos que sí funcionan y funcionan bien, así es que aprovechémoslo. Agradecemos a todo el equipo de producción, en especial a Óscar Camarena en la cuestión técnica en Radio Centro. Y recuerden que nos quedamos aquí con los productores. Hasta mañana. Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal Es una producción de Calidad en tu Vida.